Retratos de mujer como este cuelgan de las paredes en del Museo Doña Paquita desde hoy 8 de marzo. Pertenecen a grandes autores en del siglo XIX y XX como Zuluaga, Sorolla, Ramón Casas o Cecilio Pla. Llamar a los almerienses a que la visiten, a que la conozcan, sobre todo por la magnitud de las piezas de un nivel sin igual. Tener a Zuluaga, a Sorolla, en definitiva, a una colección magnífica de retratos de mujer que podemos disfrutar aquí durante muy pocos días. Que han estado expuestos en otros sitios también de primerísimo nivel. Yo creo que es una excusa más que importante y magnífica para acercarse unos minutos al Museo de Arte Doña Paquita y poder disfrutarla. La muestra es posible gracias a la cesión de dos coleccionistas privados, Francisco Salmerón y Manuel Vida, y a la Fundación Ibáñez. Y pone en alza la figura de la mujer a través del retrato. Lo que queríamos hacer no solamente es homenaje a la mujer, sino también homenajear y recuperar el género del retrato. Un género que siempre está presente, que siempre ha estado ahí. Y que en algunas ocasiones los museos lo dejamos de lado en favor de otros géneros mayores, otro tipo de obras de mayor calado. Y yo creo que hay que valorar en el retrato muchas cosas que en otro tipo de género no se ven. Y por eso hemos apostado por esta exposición. Los seis óleos y el carboncillo estarán expuestos en Doña Paquita hasta el próximo 22 de abril.